Buenos días, comenzamos de nuevo por hoy en Ser Madrid Norte, en esta mañana de miércoles. Y lo hacemos hablándoles del colectivo profesional de policía municipal y empleados públicos, CPPM, del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Quiere informar a los empleados, municipales y ciudadanos del municipio sobre una sentencia judicial que ha sido dictada por el contencioso número uno de Madrid. Bueno, para hablar con esto, de esto queremos hablar con Mario López, del sindicato CPPM. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Mario, cuéntanos, en concreto, ¿qué es lo que dice esta sentencia judicial? Pues la sentencia judicial está bien a condenar al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por haber cometido una infracción contra el derecho fundamental a la libertad sindical. En el pasado mes de octubre del año 2012 se nos impidió realizar una asamblea informativa para los trabajadores del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, concretamente para los funcionarios de policía y, bueno, pues, nuestra sección sindical denunció el hecho y ahora el juez viene a condenar al Ayuntamiento por infringir un derecho fundamental. Además, consideran que se vulneraban, ¿no?, esos derechos de los que estábamos hablando, de los representantes de los trabajadores, que precisamente, bueno, pues, a través de los sindicatos, bueno, pues, tienen para convocar esas asambleas generales, ¿no?, con lo cual, sí, realmente estábamos entrando precisamente en un terreno en el que han querido expresar la preocupación que esto les supone, ¿no? Por supuesto, el que alguien, que una administración venga ya a limitar a los representantes de los trabajadores, a que informen a sus representados de, bueno, pues, de todos los conflictos o temas de actualidad que se estén marcando en el Ayuntamiento, pues, efectivamente, es altamente preocupante. Han anunciado, incluso, bueno, pues, que, a pesar de esta sentencia a la que estamos hablando, pues, es un reflejo de la situación que se está dando ahora mismo y que piensan continuar, ¿no?, con esa actitud y con esas acciones, ¿no? Efectivamente, nuestra sección sindical piensa continuar denunciando todos los abusos que se puedan cometer en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. En la actualidad hay varios recursos previos presentados por vulneración de diferentes derechos de los trabajadores y esperemos y tenemos confianza en que la justicia nos dé la razón. Por ello, debemos estar en máxima alerta y, bueno, pues, denunciarlo de la manera que no sea posible. Sí, precisamente, también otra de las preocupaciones era la posible acumulación de sentencias que podrían venir, ¿no?, a sumarse a esta de la que estamos hablando. Efectivamente. De hecho, esta es la primera de la que nosotros tenemos conocimiento, pero, bueno, pues, como acabo de decir, hay varios recursos previos tramitados en el Ayuntamiento por vulneración de derechos de los trabajadores en cuanto a su conciliación de la vida familiar y laboral y otro tipo de asuntos. Bueno, pues, sin duda, es un tema importante el que hemos conocido, precisamente, esa reciente sentencia judicial dictada por el juzgado de lo contencioso número uno de Madrid, como decimos, bueno, pues, que ha condenado al Ayuntamiento por vulnerar el derecho de los trabajadores municipales a reunirse en asamblea. Algo de lo que queríamos hablar en esta mañana, precisamente, con Mario López del sindicato CPPM de San Sebastián de los Reyes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.